Bueno, Maite Rico, bienvenida. Alejandro Vara y Rosana, aquí estamos. Las cosas del directo y al pie de la noticia. Tenemos una noticia de última hora y que demuestra algo que hasta para los tontos del PP, que es como una plaga, es como la langosta, se reproducen a gran velocidad, cada vez hay más tontos y cada vez hacen más tontadas, de orden suicida, las langostas acaban fatal siempre, siempre acaban socarradas en algún terribazo, pero en fin. Pero hasta los del PP deben entender alguna vez que Putin tiene un papel esencial en toda la desestabilización de Europa, muy en especial en España. Y cuando digo Putin, no digo solo Puigdemont, digo Vox y digo Alvise. Y algún idiota del PP y, por supuesto, todos los comunistas. Sí, sumar y podemos absolutamente... Eso ya son soldados. La de suyo. Y del PSOE ahora, pues los que manden Sánchez, o sea, todos. Pero es que dentro de la derecha también. Son los que dicen que aquí el partido de la guerra es el de los que quieren salvar la corrupta Ucrania de ese estado de derecho que es la Rusia de Putin. Ese es Alvise, que también está contra Israel. Eso es Putin. Bueno, y Vox, tres cuartos de lo mismo. Bueno, por no decir casi cuatro cuartos. Bueno, pues la investigación sobre Putin, sobre la relación de los golpistas catalanes con Putin, es una de las claves de la ley de amnistía. Y tenemos novedades al respecto. Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. A ver, cuéntanos la última del juez Aguirre, benemérito defensor del juego limpio contra la corrupción sistémica de los árbitros. Pues Federico, una noticia, efectivamente, pues es una noticia de ultimísima hora y además muy relevante y más en el contexto actual. El titular del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, acaba de abrir una nueva investigación sobre la financiación de la Rusia de Vladimir Putin al expresidente catalán jugado Carles Puigdemont para conseguir la secesión de Cataluña. En este auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital y que avanzamos ya tanto en Libertad Digital como en el radio, se indica que se investiga por traición y malversación a Puigdemont, atención a Gonzalo Goye, a Josep Lluís Alai, a Artur Mas, a El Zartadi y a otros dirigentes, incluso a un empresario ruso llamado Alexander Dimitrenko. Según el auto, el objetivo de esta investigación a instancias del Parlamento Europeo es indagar sobre todas las conexiones relacionadas con el gobierno ruso, los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores y las actividades realizadas por estos que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y la realización de actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social. También dice el juez Aguirre que si hubiera conseguido esta secesión, Cataluña, Rusia habría contado con una puerta trasera para desestabilizar a toda la Unión Europea. Hay que decir que el auto es demoledor, está lleno de pruebas y de indicios. Habla, por ejemplo, Federico, de cómo se iba a financiar esta eventual República Catalana con criptomonedas. Citan una fotografía de un conseguidor de esta trama rusa y de un dirigente de Convergencia encargado de las relaciones internacionales, que es Terradella, con una caja llena de billetes de 100 euros. Estiman que había unos 3,4 millones de euros en esta caja, según la investigación. Y también es muy importante y muy relevante el papel del que habla el juez Aguirre, que juegan Puigdemont, Alay y Boye. Habla de una estructura piramidal. En el vértice se encontraría Puigdemont. Y en el segundo peldaño, Alay y Boye, que se encargarían también, Federico, de desarrollar la labor intelectual y de planificar diferentes acciones dirigidas a conseguir contactos próximos al gobierno ruso de Putin. Bueno, esto es... Además, has dicho, creo recordar, porque estoy todavía procesando los datos, lo de la caja con los billetes, ya es lo que me faltaba. O sea, esto ya es del robo en Marbella. O sea, es de torrente en Moscú. Pero claro, están tan seguros de su impunidad, Putin es natural, mata al que se le oponga. Pero es que en Cataluña también. Vienen robando con impunidad desde el año 80, a mí no me dicen desde el 3%. Pero dices que es a petición europea. Lo digo porque el juez Aguirre no es por su cuenta. Es que hay una petición de que investigue, ¿no? O sea, lo que hace referencia al juez Aguirre es que todo lo que es la investigación relacionada con la injerencia rusa se ha puesto de manifiesto en las últimas semanas en el Parlamento Europeo, que era una necesidad investigar esa injerencia rusa y el juez Aguirre considera que es su labor y su deber precisamente esclarecer el tema de la injerencia rusa para lograr el independentismo en Cataluña de la mano de Puigdemont y de su entorno más cercano, que es precisamente Alay y Boye. Y es que además, Federico, en el auto, que como digo es demoledor y está plagado de conversaciones, de mensajes interceptados, pues en una de las conversaciones, por ejemplo, es el propio Boye, el que hablando con otro contacto de Puigdemont dice que hay que ir a Rusia, reunirse con una persona del entorno del gobierno de Vladimir Putin que acaba de ser ascendido para enfianzar esas relaciones entre Cataluña y Rusia. Y también hay otra conversación muy importante en la cual Boye está discutiendo sobre cuál tiene que ser la política de comunicación de Puigdemont, por ejemplo, cuando se hable de Bielorrusia para mostrarse a favor o sobre el fallecido ya opositor Navalny diciendo que Puigdemont no tiene que hacer ninguna declaración pública a favor de Navalny porque están apostando en público por el Kremlin y que lo tienen que hacer de verdad. Bueno, lo hicieron también a propósito de la invasión y la anexión de Crimea. Fue la primera vez que se vio con toda claridad cómo el golpismo catalán estaba con Putin. Hay que recordar que el otro día en el Congreso de los Diputados cuando se aprueba la ley de amnistía Miriam Nogueras tiene una mención especial a Boye. Insiste y es una cuestión muy sentimental en donde recordáis que uno de los diputados se puso a llorar. Bueno, pues cuando está haciendo esas menciones especiales al final ella se refiere a Boye que no sé si estaba también presente. El que estaba presente en la tribuna de invitados era Oriol Junqueras. Ahora no recuerdo bien si también estaba Boye. Pero, Miguel Ángel, esta causa que abre está dentro del caso Volov, ¿no? Dentro de la causa Volov. ¿Y por qué se abre por separado? ¿Porque lo solicita precisamente Europa? Es decir, ¿sería algo parecido a lo que estamos viendo con el caso también de Begoña Gómez? Bueno, hay que decir, Rosana, que en las últimas fechas ha habido unas maniobras bastante extrañas en el entorno de la Audiencia Provincial de Barcelona que lo que han hecho ha sido precisamente ir cerrando las piezas que tenía abiertas el juez Aguirre y relacionadas precisamente con esta trama rusa. El juez Aguirre lo que ha hecho ha sido abrir una nueva pieza porque hay un montón de indicios recabados en uno de los teléfonos móviles, concretamente el del presidente de la Fundación Katmont, Víctor Terradellas, que es una de las piezas clave de esta historia. Era un dirigente muy cercano a Artur Mas de Convergencia, que se ocupaba de las relaciones internacionales y por supuesto de las relaciones con Rusia y de los registros que se practicaron ya en el marco de esta causa hace unos años han encontrado nuevos indicios tanto de sus teléfonos móviles como en su agenda. Esto es lo que le ha permitido desgajar una nueva pieza de esta trama y también es importante puntualizar que el propio juez Aguirre dice que obviamente estamos tramitando la ley de amnistía, que tendrá que dar informe a las partes para que informen al respecto de si consideran que estos delitos de traición y malversación de esta nueva investigación son amnistiables o no y además anticipa, y esto también es muy importante, que en próximas fechas elevará una exposición razonada al Tribunal Supremo contra los dos aforados, uno es Carles Puigdemont y el otro es el diputado de Junts, Francesc de Dalmases, con lo cual estaríamos hablando de que en pocas semanas, pues en un par de semanas, habría ya una tercera causa abierta contra Puigdemont que dependería del Tribunal Supremo después del propio golpe del 1O, la causa de Tsunami Democrático por terrorismo y esta tercera que sería pues por traición, con lo cual digamos que el futuro de la vuelta de Puigdemont cada día se va complicando más. No, es que más que es que volvemos a los dos delitos que han querido borrar en la ampliación de la ley de amnistía para meter, metieron a los Puyol por la pasta. Bueno, ¿y por qué es convergencia? Y ahí está Artur Mas. Todo esto no se ha hecho... En la primera época de Puyol, el separatismo miraba a Israel. Su modelo era Israel. O sea, Pilar Radiola o Rahola, que ahora va como de defensora, le llaman periodista española en la Nación de Buenos Aires. Ni es periodista ni es española. Es un agente del separatismo catalán que ha hecho una fortuna en la televisión y tal. Por supuesto que desprecia a los españoles, que dice que hay que prohibir el uso del español, etc. Pero se ve que en Buenos Aires se miran más a sí mismos que a España y no tienen ni idea de a quién entrevistan. Como es pro-israelí, porque en aquella época convergencia era pro-israelí, ahora son pro-palestinos y pro-soviéticos. Que es justo en la época, además, cuando ven que la parte esta pues no sale, la que no podía ser el otro Israel del Mediterráneo, porque ni son judíos, ni son decentes, ni son demócratas, ni Israel quería tampoco. Bueno, esta historia es tremenda porque las dos ampliaciones fuertes son a los de Putin, es decir, a Puzdemont y a Lai, y no sabía que Boye estaba tan pillado, lo suponía. Hay que decir que Boye es un agente soviético, es un militante comunista soviético, que viene del MIR chileno, que era comunista, que trabaja de carcelero de la ETA, que era y es comunista. Es un personaje tóxico. Bueno, y que luego dirige todo este bloque, el tripartito y todas estas cosas. A mí me puso una querella, en nombre del pueblo catalán, un tío chileno. O sea, que ya se es colmo. Ha sido también el medio de comunicación, el público. En Movistar, para la vergüenza de Telefónica, aunque claro, ahora ya es para gloria de los accionistas de la SEPI, hay una película geográfica de Gonzalo Boye, que es el carcelero de Emiliano Revilla, que le cayeron 14 años y cumplió los 7. Y ahora lo van a juzgar por blanquear dinero con Sito Miñanco. Este tío no le hace ascos a ningún delito. Pero posiblemente, si fue por la causa, se lo inventarán para que quede amnistiado. La referencia de Nogueras el otro día en el Parlamento a Boye fue muy significativa. A ver si lo sabían. Hombre, pues... Yo da la sensación de que sí. A ver si era una despedida. Es que ahora ya no sabes si los homenajes son de acogida o de despedida. Efectivamente. Yo creo que hay que... Primero, un elogio al juez Aguirre. Un elogio. Porque habían cerrado lo de Bolhov, la audiencia de Barcelona, que nadie se explica qué pasó ahí. Pero bueno, te lo puedes imaginar. La Unión Soviética que sigue viva. Y busca otra vía que en este caso en concreto a mí me parece que es una vía aún mucho más directa y más certera. Esta historia tiene muchísimo recorrido. Todos sabemos la participación putinesca en todo el intento de golpe, el golpe en Cataluña. Pero claro, concretarlo en los tribunales cuando hay un ambiente en contra pero el juez Aguirre, oye, pues está absolutamente decidido a sacar adelante... Hay que decir que en el Parlamento yo recuerdo cuando Maite Pagaza, una de las últimas entrevistas, y una de las últimas aquí, que había publicado una página en El Mundo y que explicaba la injerencia rusa. Está muy documental. Tienen un vídeo, además publicaron posteriormente un vídeo bastante largo en donde se hacía alusión además a ese artículo y era con toda la documentación que Maite Pagaza... Bueno, claro, pero es que desde la invasión de Ucrania, Putin es la lepra. Entonces, todo lo que toca a Putin es leproso. Y no lo salva ni el padre Damián Cumpido. La semana que viene saca David Alandet, el corresponsal de ABC en Estados Unidos, un libro que se llama La trama rusa. Él hizo muchas investigaciones para cuando trabajaba en el país y saca un libro donde ya aporta todo un montón de pruebas, todo lo que se está manejando y me imagino que alguna cosa más y veo que entre otras cosas tienen grabaciones de colaboradores cercanos a Puigdemont planeando reunirse no ya con agentes de Putin que por supuesto se reunieron sino también con miembros de la mafia rusa como Zahar Kalashov que es un tipo condenado aquí en España por delitos graves y hay también informes oficiales estadounidenses que hablan de contactos de los nacionalistas catalanes con mafiosos rusos. O sea, llegan a ese nivel y conversaciones con Putin también porque se comprometía Rusia a pagar la deuda catalana con certificados falsos por 500.000 millones de euros o sea que es que ya es... Bueno, pero hay una cuestión añadida. Acaban de detener como a un sicario de la moncromafia que es como actúa Teherán. Es decir, Putin no manda agentes del KGB como antaño a Ramón Mercader. No, contrata a sicarios. Contrata a sicarios. Normalmente en Holanda o en Bélgica. ¿Por qué? Porque allí son narcoestados. O sea, Holanda y Bélgica tendrán unos reyes muy pimpantes pero allí manda la mafia. Manda el narco. Tomaron Ámsterdam, tomaron Rotterdam y Bruselas está tomada por el vicio hace no sé cuántos años. Pero es... Al tío que han pillado que es el que disparó de los siete que participaron en el complot todos... Siempre detrás está Teherán. Siempre Teherán no manda aquí mujaidines ni fedallines ni tal. No, no, no. Contrata a sicarios y los contrata en Ámsterdam que es donde lo han detenido a este tío. Fue ayer, llegamos a la noticia, debió ser ante anoche la detención. Ya hay detenidos seis de los siete y la clave fue coger a la mujer que había contratado directamente... Hablamos de Alejo Vidal Cuadras, el atentado contra Alejo. porque es que mucha gente dice no, eso viene del separatismo catalán. No, no, eso viene de Teherán. El eje del mal actual es Pekín, Moscú, Teherán, Caracas. Mejor dicho, La Habana, porque Caracas no es más que el lavado, el lavadero de dinero de La Habana y del cártel de Cali. De Cali y de... y sobre todo de Puebla, es decir, Zapatero. Está, y cuando veía esta mañana lo de la agenda de Coldo, que me parece, bueno, asombroso, digo, mira, el cártel de Puebla entero, ¿cuándo empieza la fortuna de Bono? Fortuna inmensa. ¿Cómo empieza a salir ahora? Pues, ¿os recordáis aquel viaje en que él va al Perú e incomprensiblemente en la Vuelta a España se demora cuatro días desde el Machu Picchu hasta el Guadarrama? ¿Y qué hace? Para en Caracas para vender cuatro fragatas con material militar. Estaba en ese momento el Gorila Rojo a punto de entrar en guerra con Colombia. Cuatro fragatas con material militar americano, que los americanos ceden la patente a España como su aliado. Entonces, que quedaban todavía de los acuerdos de Aznar y Zapatero, había montado el número, pero había acuerdos técnicos que se mantenían de armamento. Y vende cuatro fragatas. Se enteran los Estados Unidos y dan orden de desmantelar cualquier tipo de armamento de esas fragatas, en cuyo caso ya no le servían de nada. Pero posiblemente la comisión se cobró. ¿Cómo se hizo eso? La embajada de España en Caracas. ¿Quién era el ministro de Defensa? José Bono. Vamos, si te parece, Félix, por concluir, el embajador y tío amigo de Bono. Bueno, eran los dos pollitos de tierno galván, Félix Bono y Morodo. Vamos a despedir a Miguel Ángel Pérez Federico. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. A la gente que lea su información en Libertad Digital. Eso hay que leerlo. Esto, desde luego, Pompidó, cada día lo tiene más difícil. Porque Varicará como un feroz, como lo que es. Ahora, esto otra vez, la traición ante Europa, la traición, Putin, el dinero, la pasta, los sicarios. Vamos a ver, o sea, la mafia. ¿Qué iba a ser? Esto lo he dicho muchas veces, hay gente que cree que Cataluña sería un país. No, Cataluña sería un vertedero de la mafia. En Cataluña, al día siguiente de la independencia, mandaría a la mafia. Pero si ya está comprado casi todo político que anda. Pero como nadie les hace caso, salvo los rusos, bueno, pues vamos con ellos. Pues sigamos, sigamos adelante. Que nos iban a mandar 20.000 soldados, ¿te acuerdas del acuerdo con este Terradellas? Sí, pero este, es que fíjate cómo se ha abierto el abanico. Ya tenemos a Boye, ya tenemos a Terradellas, ya tenemos a dos más, Alay, Amás y Artur Más. Artur Más, que esa es la madre del corredor. ¿Cuándo empieza el proceso de verdad con el butifarrendum de Artur Más? ¿Cuándo empieza Artur Más? Cuando ve que los van a mandar a la cárcel por corrupción y entonces él se disfraza de Josué, mejor dicho, de Moisés. ¿Os acordáis aquella foto en que aparece Más como si fuera Charlton Heston en los diez mandamientos abriendo el mar rojo? Separando las aguas. Separando las aguas. Y lo que pasa es que se hundió, se hundió, pero... Le salió fatal, pero ahí dejó. Pero esa, yo recuerdo ese cartel perfectamente. Más que había hablado solo en español hasta tres años antes, ¿eh? O sea, son toda esa pandilla de ladrones, de falsajes. Veraneaba en Galicia, tenía la novia. y los tontos del gobierno de Mariano, empezando por la tonta, de Soraya, que dice que no tenía ningún valor legal el referéndum. Tú no sabes lo que es un ensayo general en una revolución, lo que pasó dos años después. No, no se enteran de nada. Pero, Putin opera con el manual de Lenin. Él, él es un tío, es un asesino del KGB, no ha cambiado de piel. Él hace lo mismo, adecuada a las circunstancias. Nacionalismo, donde antes había luchado de clases, pero es lo mismo. ¿Cómo se financia? ¿Cómo actúa? Como una mafia. ¿Cómo ha actuado la tercera internacional? Como una mafia siempre. Propaganda y terror. El otro día, nos comentaba Fernando Bellarza, las redes sociales en todo el mundo están en manos de China y de Rusia. y Rusia se alimenta del dinero chino. Rusia está dedicada a matar gente en Ucrania y en Rusia, pero el poder detrás es China. Y las redes sociales, empezando por TikTok, que es propiedad del Partido Comunista chino, se dice pronto, esos TikToks que sacan a los jovencitos, aunque sepan que van al archivo del Partido Comunista. en fin, bueno, es que cada día, no es que tengamos las noticias, es que son 14. Pero la gran noticia es que los jueces siguen funcionando y siguen actuando. O sea, tomen nota en Génova 13 y luego ahorquense. O sea, hay un juez que se la juega, se la juega contra el Barça, se la juega con Putin y ustedes a ver cómo lo traicionan. Qué gente, señor. En fin, pues con la cel para juez Aguirre. Para juez Aguirre, vamos, sin discusión. Buenos días, ahora que lucimos un poco más la piel, que la ropa nos sobra, somos más conscientes de si uno de los órganos más extensos de nuestro organismo está envejeciendo de manera prematura. Y ojo, porque la piel es el espejo de la mayoría de los tejidos de nuestro interior para nutrirla, para recuperar su luz, su energía, y ralentizar el envejecimiento lo mejor, con la cel antiox de mundo natural. Se trata del suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, están sus pérdidos bioactivos de colágeno, antioxidantes, como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra esos radicales que provocan envejecimiento prematuro y descolgamiento. Resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo, dejando cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al número de teléfono 91446000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es o a través de la aplicación de Mundo Natural. Mundo Natural Bueno, a ver, ¿dónde podemos, Nuguela? Porque a alguno se le va a caer el pelo con la agenda de Coldo. Eso parece a Liz Sánchez de los 40.000 ladrones. O sea, es que no falta ni uno. Son tres generaciones y ocho glaciaciones. Si quieres damos algún dato de los encuentros, porque ahora tiene mucha información porque estaba en un pendrive, además dicen con el logo del Ministerio de Fomento grabado en plata toda la agenda de Coldo. Pero vamos que se reunía con Bono en unos sitios maravillosos. El Intercontinental, el Hotel Wellington, ahí estaban durante horas pues hablando, no sé, se sabe de qué. Vamos, hablando no, recibiendo órdenes de Bono. Porque Coldo es un matón. Hasta en cinco ocasiones. Coldo era el mensajero, era el de globo, el de globo de Ábalos que iba con su con su carretilla de plena. Con cierta categoría el mensajero. Bueno, porque representaba le recibían ministros, le recibían presidentes autonómicos. Mira, se reunió con Gaspar Zarrías que era la mano derecha de Chávez, con el marido de Iceta, el piloto comercial, ya me contarás dos veces. Comercios, con la directora de la Guardia Civil en ese entonces, María Gámez. Todo el mundo, pero si lo han reconocido en la mano. Marido. Imputado por malversación. Con José Blanco. Que le llamaba a ella y le abría el despacho a Coldo. Que le llamaba Armengol y le abría el despacho a Coldo. Eso puedes entenderlo como emisario de un ministro, con las mascarillas, pero toda esta gente al margen de toda la gente que no está en el gobierno, los cónyuges de gente. Ábalos era el hombre fuerte del gobierno de Sánchez y el hombre fuerte del partido de Sánchez. Sencillamente. Ábalos era Sánchez y echa a Ábalos porque sabe demasiado de Sánchez. y Ábalos no denuncia a Sánchez porque dice a ver si viene un ruso y me hace algo o vete tú a saber mejor nos amigamos. ¿Habéis visto a Ábalos hablar alguna vez de lo que ha pasado o lo que le ha pasado? No, no he hablado. Jamás. Silencio siciliano. De hecho, las dos últimas reuniones que tiene Coldo los días 6 y 8 de julio tienen lugar unos días antes de que se destituya Ábalos por sorpresa. Claro. De Coldo con Bono. ¿Y quién mantiene a los directores generales de Ábalos? Pues Oscar Puente. El presidente Adif que está imputado. Oscar Puente que tampoco tiene buen pelo así que le vamos a mandar a la farmacia Llanos de Águila en la calle Bruselas en Albacete. Jope, estos... Qué bonito. Sí, sí, sí. Pero Llanos de Águila. Ahí creo que hacen un queso extraordinario. ¿Ah, sí? Porque hay un sitio que se llama Dehesa de los Llanos que hace un manchego excepcional y debe ser por ahí. Bueno, pues nada. Dehesa de los Llanos, Llanos de Águila. De paso que se tome una tapita a nuestra salud el ministro. Sí. ¿El ministro? Sí. No, ministro, que no se tome nada. O sea, que haga dieta. No, no, el ministro que no coma. O sea, que se haga yogui. O sea, no, no, no. No le veo yo a Puente haciendo yoga, ¿eh? No, no. Lo que le veo es comiendo carne cruda, que yo creo que es lo que le va. En fin, es un homenaje vivo a Tapuerca, que eran caníbares. Bueno, vamos al corte inglés, Nayabel. El corte inglés, no sé si le veis, pero hasta el 27 de junio tienen los descuentos top del corte inglés, que son primeras marcas, casi hasta el 40% de descuento. Y, por ejemplo, si quieres renovar el estilo, pues marcas como Roberto Berino, Woman, el corte inglés, Masana, Souser Cotton, también para caballero, Pierre Carden, Emilio Tucci, Joyce, Harmon & Blaine, para los pequeños también están Levis Gap y Pepe Jeans y incluso en zapatería, Victoria Latouche, Josepo Alpe y marcas y accesorios como Joan Mr. Joe, Naulo Bergués o Abachino. Hasta el 27 de junio los descuentos top en el corte inglés en la tienda, en la web y en la aplicación. Qué bien, qué bien. Mira, es que realmente estoy con lo de la agenda, con esa agenda no cae un gobierno en una democracia, cae un régimen. Esa agenda es la de un régimen. Bueno, también teníamos una molesquine con un montón de datos y de instrucciones y de momento no ha caído nadie. No, perdona, porque están en el poder, porque los golpistas están ganando. Por eso te digo. Digo, y he dicho, en una democracia, el que crea que España es una democracia es que está muy equivocado. España lo que tiene es una resistencia, pero cuando estaba Napoleón aquí, mandaba Napoleón, pero había guerrillas. Y aquí tienes un juez por un lado, un medio por otro, aquí otro, un investigador. El Parlamento Europeo ha perdido a Maite Pagaza Ortundúa y ha ganado a Elvise Pérez. Eso demuestra tal. Y ayer, ayer, anteayer, lo vi anoche, el matrimonio Macron fue abucheado en el funeral de François Sardin. Mientras, poco antes, el matrimonio Sarkozy-Carla Bruni había sido aclamado, evidentemente, contra Macron. Y este es el que quiere fundar un centro para pacificar Francia. Y ha convencido a Mbappé, tan buen futbolista como tonto de lava. O sea, para hablar pronto y claro. Es como su padrino. Creo que le votará una cosa. Si es que no tiene un padre que el Camerún no está. Y entonces es Macron el que hace de papá. Mira, menos mal que Florentino lo educará. Una pausa. Bueno, el tiempo cambia hoy. La dana famosa se ha quedado en Danita, Danilla, Danica, Danipoco, Daninada. Y las temperaturas empiezan a subir ya hoy. Pero sobre todo nos tenemos mañana y pasado mañana. Llueve algo en el norte porque lo pone la Diputación. Si no, no hay ninguna... Porque siempre llueve en el norte. Si no llueve en el norte, ¿qué haces con el paraguas en Santiago de Compostela? Para ponértelo aquí en la Gabaldina. O sea, bueno. En Madrid todavía hoy es paseable 27 de máxima. La máxima nacional, estoy a serio, Córdoba y Murcia, 34 grados. Y la mínima, pues relativamente mínima, Soria 6 grados. O sea, vamos a ver, 6 grados en Soria entre San Polo y San Saturio, que ese es, digamos, el trayecto clásico de Soria. Amigo mío, eso es un frío, es un frío. Y el padre duelo animando la noche, ¿no? Como cala a los huesos. Oh, yo lo sé. Dice, pues no es tan grande como el Ebro. Pues chicos, la humedad es igual, es muy penal. Llega, lejos, llega. En Burgos, en Soria, en Valladolid, qué frío hace un Valladolid. Ya, Salamanca no la cuento, claro. Bueno, total, frío. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas a Tasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria. Plátalos y yogures. Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com Es la mañana. Es radio. Bueno, Beatriz, recordemos, recobrarte, porque a diferencia las empresas que no tienen a Coldo de Aldaba, que es como llaman nuestro siglo de oro, a los intermediarios. ¿Qué era una Aldaba? Tener Aldabas en Madrid era poder llamar a las Aldabas del conde de Puñón Rostro, por ejemplo, que entraba en la corte. Entonces, si tenías Aldabas, o sea, contactos, en chino, wanshi, bueno, pues entonces hacías negocios. Y si no, pues te comías la mugre como un general, o sea, fatal. Pero la gente decente no tiene Aldabas, no manda a un Coldo a mediar con el marido de Izeta, el emperador Bono, el emperador dominicano Bono y otra gente de Malvivir. No, no, no. Resulta que contrata con el Estado, paga el IVA y luego el Estado no le paga. Resultado, al borde del concurso de acreedores. Solución, recobrarte. Pues sí, Federico, hay empresas que lo están pasando muy mal, que tienen facturas sin cobrar y recobrarte les devuelve su dinero, además, sin tener que aportar un solo euro porque ellos asumen todos los costes judiciales y extrajudiciales del proceso. Toda la información está en el 9909010 y en recobrarte.es. Bueno, ¿cómo están los héroes del silencio? Pues el IBEX 35 ha abierto plano, ahora tiende al negativo, el selectivo está en estos momentos perdiendo un 0,4% y mantiene los 11.100 puntos. Y otro éxito de Sánchez, hemos conocido el dato de inversión extranjera en España, se ha hundido un 33% hasta marzo de los más de 6.000 millones de euros que entraron en España, 4.150, se han ido a Madrid casi el 60%, mientras que a Cataluña se han ido solo pues 1.085 millones, cuatro veces menos. Esa es la realidad. Que será para pagar un 3%. Claro, porque al final todo va para financiar lo que va a financiar. Y del otro día el presupuesto de la Casa Real es 12 veces menor que lo que se ha gastado esta gente del procés en relaciones internacionales. Ayer en la entrevista que le hacía Feinman a Isabel Díaz Ayuso en Radio Mitre empezó la presidenta a relatar toda la inversión extranjera que hay en Madrid, las inversiones que está haciendo Madrid en países como por ejemplo Argentina, los ciudadanos que están invirtiendo, empresarios que están invirtiendo también en la capital y claro es que dices madre mía es que Argentina mi ley ha puesto Argentina otra vez en el mundo pero es que Madrid está como nunca en el mundo gracias a Isabel Díaz Ayuso. Eso sí está claro. Y todo empezó en la pandemia cuando se negó a cerrar los cines y los teatros. Abrió el IFEMA y creó el Zendal. Y estoy haciendo una cosa que mira lo hablábamos fuera de micrófono con Alejandro está tejiendo una red internacional que es lo que no hace el PP. El PP no sé quién lleva el tema de las relaciones internacionales pero están borrados del mapa. González Gaspons pero también lleva justicia González Pons entonces claro así va el PP es verdad que hay ámbitos en los que no hace un viaje a Iberoamérica Fijo os acordáis va a Chile a Argentina y con quién va con Manfred Weber presidente del Partido Popular Europeo conocido en su casa en América Latina cuando tienen aquí cuando el PP tiene unas relaciones privilegiadas en América Latina cuando tienes como ídolo en Argentina y en otros sitios a Cayetana al Barrio de Toledo tú vas a Argentina vete con Cayetana o a México y si no con Isabel y si no con las dos pues fíjate fíjate que tío soy que tengo estas dos fundación de Aznar en esta Atlántica es que tienen muchas conexiones internacionales pero vamos a ver o sea Vox se mueve mucho más en el ámbito internacional que el Partido Popular pero porque es que es que estamos en manos de Pons yo empiezo a pensar que en realidad Pons se llama Coldo o algo parecido es decir que no es verdad que alguien ha tomado su cuerpo y tal como aquella película de los invasores la invasión de los ratones de cuerpos que recordáis que había unas vainas de judías y ahí se criaba el doble del farmacéutico el doble del alcalde y un día desaparecía el alcalde y aparecía su doble que era un extraterrestre y tal y cual yo creo que hay extraterrestres en Genoa a lo mejor el joven Arenas no es el joven Arenas mira me pasa en la lista de los premiados con esa medalla internacional de la Comunidad de Madrid que en los últimos años se ha impuesto mira en el año 20 a Juan Guaidó en el año 21 al presidente del Comité Europeo de las Regiones apostolos Chichikostas en el año 22 a Volodymyr Zelensky el presidente de Ucrania y en el año 23 a Daniel Novoa el presidente de la República de Ecuador y ahora el presidente de la República Argentina votado por el 56% de la población que se dice pronto ayer le dice Isabel a la Argentina resulta que es de origen argentino también la Bergerot yo creo que Berger digo pues se vendrá de Francia viene de la plata o sea de la plata bueno le dice a él sí le han votado él sí ha ganado las elecciones a nosotros así miraba a Lobezno él sí a él lo votan y Lobezno estaba así en fin vamos noticia de interés cultural de la OCDE Berón pues hablamos de Sergio Dalma porque va a actuar este viernes y sábado en el Teatro Circo Price de Madrid y va a presentar los temas de su último trabajo además de sus éxitos como este de Galilea que todos conocemos bailar pegados tantas veces habremos cantado y bailado así que todos aquellos que quieran disfrutar de Sergio Dalma Teatro Circo Price tú aún no habías nacido andabas gateando 89 fue ¿no? bailar pegados lo conocí a Sergio Dalma porque hizo el jingle el anuncio el himno de la Operación Ruca fue Sergio Dalma fue Sergio Dalma el que lo cantaba anda y cantaba así hay otra forma de hacer España que a nadie que a nadie engaña hay otra forma más progresista más europea la reformista un baucarón a Sergio Dalma bueno claro el que era un profesional de doblaje él hacía doblaje y hacía mucha publicidad la voz que tiene es evidente y hacía publicidad y entonces pues como vivía en Barcelona pues ¿qué hizo Roca? pues coger a uno ¿quién es el mejor de aquí? pues esto hasta que le vieron y dijeron anda si encima es guapo de la letra no sé quién hizo la letra pero lo de hay otra forma de hacer España inmediatamente salieron los de Suárez España ya está hecha con lo cual se cargaron el jingle y media camarada el partido y a Roca pero tal cual pero vamos la intención era esa y el himno ahí está entrar en Youtube y seguro que aparece no aparece Sergio Dalma pero es su voz esto de saber esto sabe demasiado de saber el pasado no conviene es como conocer a un novelista es un horror no lo vuelves a leer que desastre este fin de semana ya ya está pero estamos a tiempo todavía yo creo de encargar ese surtido delicioso que nos han preparado San Juan Plus de tu jamón directo tres estuches de jamón ibérico de bellota dos de paleta ibérica y dos de lomo ibérico además de dos cuñas de queso puro de oveja que rico y una botella de vino de Rioja Coto de Imaz todo por 79 euros IVA y gastos de envío incluidos y esa caja de madera donde viene todo guardadito que después siempre se puede reutilizar toda la información en tujamondirecto.com jamones y embutidos de bellota de guijuelo a tu casa que tiene teléfono de información gratuito 984-10-28 984-10-28 Bueno, ¿por dónde van hoy los oyentes? Están verdaderamente emocionados con la visita de Miley a Madrid y se queda solo, solito, solo el gobierno en esos ataques a la presidenta madrileña por la condecoración que le va a entregar esta tarde hay además algo positivo en todo esto después de los ataques vertidos desde Vox hacia la Casa Real hacia la corona ese bulo según el cual el rey podría haberse negado a sancionar la ley de amnistia En lo que insistió de nuevo Pepita Millán cuando quiso se suponía que rectificar y a continuación reafirmó lo que es un disparate ilegal o sea, el rey por acto debido tiene que firmar toda ley promulgada eso no es opinable bueno toda la banda de Ariza llevan un año calentando con eso que en el fondo como una tertulia ¿para qué nos sirve el rey? bueno, pues para que tengamos algo de ley para eso sirve el rey para la constitución que al menos alguien respete la constitución pero hay que decir que es que ahora Rocío Monasterio ni una mala palabra ni una buena acción pues es que ha vuelto también contra Ayuso y precisamente utiliza también la cuestión de los medios igual que el gobierno está preocupada por los medios ella piensa que todos los medios somos como los que paga Vox o sea como el toro televisión pues no la publicidad institucional si no se empellan en alfabetismo está arreglada por ley está arreglada por ley y recuerdo porque lo he contado en el libro de la derecha es que lo he contado cuando el partido popular dice llama a todas las comunidades autónomas para que quiten la publicidad institucional de radio me viene a ver a casa Iván Redondo solo dice mira yo solo quiero que me cuente si es verdad que Teodoro ha dado orden a Galicia a Castilla y León y no sé a qué otra a Tresco y a Murcia de que os quiten la publicidad institucional digo pues es verdad pero eso es un delito o sea la publicidad institucional establecida y asignada en presupuestos quitarla es un delito digo sí creo que es un delito y además los del PP cuando comete un delito siempre los pillan bueno vosotros no porque él venía de haber sido también advisor de Basagoiti y del extremeño y del extremeño antes trabajaba en la PP luego trabajó en la PSOE y ahora en la Sánchez pero pero esa historia parece que no les cabe en la cabeza porque creen que la opinión es corrupción lo suyo es la obediencia el problema es que obedecen a un ausente porque Abascal nunca está y entonces claro lo que ha dejado los gemeles azules de Abascal la Pepita Millán el Figaredo y tal entre que todos nos juntan un bachiller regular hecho además entonces dicen una cosa pero al mismo tiempo se desdicen y lo que dicen es mentira igual que era mentira que el Senado podía bloquear una ley del Congreso es mentira no es que sea bueno o malo es que es mentira pero se cuentan sus mentiras el otro se va a cazar a Hungría y Ariza lo repite y como no salen del toro que es el becerro de oro la tizona de oro porque se forran es su único cliente es el único negocio en el que hay un solo vendedor y un solo comprador ya me dirás la competencia donde está se creen que todos estamos en venta pues no como ella pudo comprobar perfectamente no todos estamos en venta pero como no tiene otro guión ahora va a ser muy interesante saber en qué grupo va a integrar esos tres diputados bueno Albice y sus otros dos diputados dentro del Parlamento Europeo porque recordaréis que en las horas posteriores a las elecciones al resultado electoral al escurrutinio ya salió Busadea decir que bueno que habían entablado y Abascal a pedir respeto para Albice Albice trabajó en su día con Vox pero también lo hizo con Ciudadanos con UPyD con el Partido Popular incluso hay quien la ha visto en la sede de los populares y bueno con Vox veremos a ver qué alianzas puede tener en Europa pero a mí lo que me fastidia por haberlo votado en tiempos es que nos tomen por imbéciles y piensen que todos somos iguales que su gentuza o sea vosotros tendréis gentuza para propagar para nadie así os va en el partido ya en estas elecciones habéis perdido un tercio de la mitad de lo que perdiste el otro día en la entrevista larguísima entrevista que yo insisto aquí porque yo me la he escuchado de casi una hora y media que le hace el periodista del diario El País a Alvise Pérez del cual él extrae cinco minutos de montaje es verdad que digamos que el tono del periodista no era el más amable con Alvise pero el de Alvise tampoco era el más amable con el periodista el periodista del país le pregunta a Alvise por su relación con Vox y Alvise piensa que le está preguntando por su relación con Mireia Borrás y le responde que es para hacer preguntas de índole personal que él no está para contestarlas porque él atribuye esa pregunta bueno a la relación que lógicamente todo el mundo sabe que tuvo con Mireia Borrás que al mismo tiempo es eurodiputada de Vox y con la cual va a volver otra vez a coincidir en el Parlamento Europeo pero el periodista dice no, no yo no lo estoy preguntando por sus relaciones personales yo lo estoy preguntando por su relación con el partido Vox porque todo el mundo piensa que es el número 4 de Mireia Borrás que no es por su formación es por otra razón es más alguien lo sé porque entonces todavía estaba en Vox no se te ocurrirá poner a Mireia Borrás en puestos de salida miró así como hace a Pascal que normalmente mira así esquinado y por supuesto que lo ha puesto es fantástico donde hubo fuego cenizas quedan el poliamor llega al yunque es decir aquí las novedades son Ariza patrocina él tiene una nueva novia o al menos así se promociona otra modelo bueno una chica guapísima yo creo que es andaluza también sí que es muy estilo Mireia Borrás porque hay que decir algo menos neumática y que proclama y difunde el amor que tiene verdadero por Alvise por fin que eso está muy bien yo estoy totalmente la vida privada de la gente no sé lo que pensar el pequeño Nicolás que es el que celebró con Alvise en la discoteca capital pues la victoria no sé si la victoria de la cuesta de las perdices de Putin de Alvise o de Mireia Borrás porque claro el pequeño Nicolás es también un hombre para todas las estaciones también por eso le preguntan porque se habla de las personas o de los entes o entidades que podría tener detrás y que le financian y uno de ellos es un conocido empresario de la noche madrileña él lo niega él dice que solamente se debe a sus seguidores entonces pues tengo tres millones y pico de seguidores en mis redes sociales usted de que se cree que vive esta influencer este youtuber pues yo vivo de la gente que me sigue en las redes sociales no da tanto salvo María Pombo nadie saca tanto de las redes y bueno y la ex de Bustamante que esas también vende desde hace años pero hay una cuestión de fondo o sea este tío en esa entrevista ataca a Israel y ataca a Zelensky y viene de Vox o de donde viene o sea porque de pronto Vox cambia y empieza a atacar a la corona ¿por qué? porque lleva un año calentando eso Julio Ariza en el Toro Televisión el otro día viene una claro ya me lo pongo como obligación no porque me apetezca pero en fin lo veo no tanto como Rosana pero de vez en cuando yo también hago de periodista me pongo a ver una mesa redonda del Toro antes me tocaba ir cuando era intereconomía y todavía pagaba y eso bueno pagaba cuando pagaba pero bueno para que nos dieran la señal pues tenía que ir al menos una vez al mes una vez me tocó allí Pablo Iglesias y tal y veo que están pues un tío llamado Astiz que no sé quién es diciendo ¿para qué nos sirva el rey? ¿para qué nos sirva el rey? y está Miguel Durán Miguel Durán es un tío muy listo la jefe de la ONCE es un tío listo y hace así cuando hacen así quiere decir que Ariza quiere que se oiga eso hace así bueno no se entendía nada pero vamos a ver o sea un tío que dice que para qué nos sirva el rey hasta hace seis meses decía Abascal su majestad el rey defensa del rey de España y la constitución y de pronto ¡fap! cambiamos de un día para otro fue los tres escaños de Albice y sale Pepita Millán porque el jefe no se mezcla con estas cosas de la plebe diciendo que la corona tiene que dar hacer un gesto y los jueces también porque los españoles y hablaba Pepita en nombre de los españoles los españoles nos sentimos traicionados por las instituciones abandonados por las instituciones y la corona y los jueces tienen que hacer un gesto hombre te pueden escupir te pueden mandar el parvulito para que aprendas a leer y escribir pero podías tú sola leerte la constitución forma parte de la pinza con Pedro Sánchez pero la pinza es putinesca es que es Putin el odio a Zelensky es Putin porque justamente si alguna vez ha hecho falta el rey es ahora es ahora exactamente ahora justo ahora con ellos y con y con el que siempre se había mantenido fiel a eso resulta que ya no que ahora toca contra Zelensky que vergüenza es la mañana es radio bueno venga vamos con los oyentes os lo decía antes están maravillados los oyentes con la visita de Milley igual de maravillados con la doble moral habitual ya también de la izquierda la que se levanta ante Petro pero censura casi impide entrar en España a Milley para los oyentes es un referente de la libertad y de la defensa de la propiedad o sea reciben con honores a un terrorista como el Petro le dan la cruz Isabel la Católica que se la habrá puesto en fin mejor no decirlo y a Milley a Javier Milley es que casi le prohíben entrar es una vergüenza hay que reconocer que Milley no tiene las formas más suaves digamos en todo caso es que no se acuerda el señor Sánchez que este PSOE y el del señor Zapatero no se levanta ante el ejército de los Estados Unidos en el desfile en España que Sánchez no fue a la toma de posesión de Milley en Argentina es que no sabe las formas que tiene su ministro de transportes cuando Milley gana las elecciones en Argentina asesta un golpe tremendo al internacional comunista así que los ataques que todo el mundo tiene hacia él solo se reconocen por el miedo el miedo que tienen a que se extienda en Sudamérica la idea de que un país destruido por el comunismo se puede sacar hacia adelante con buenas ideas todos estos de izquierdas critican a la señora Ayuso porque es que es el comodín para tapar todas las fechorías suyas utilizan Ayuso siempre Ayuso hoy cuando tengan que condecorar la señora Ayuso a Milley me hubiese gustado que hubiesen acudido todos los presidentes autonómicos del PP para que vea que no es solo Ayuso sino que es más de media España Milley es un referente mundial de libertad y de defensa de las propiedades yo tengo propiedades tengo apartamentos y ya me han hecho jugadas que me han dejado de ver miles de euros y no tengo defensa ninguna Sánchez es consciente de que Felipe VI le supera en absolutamente todo por eso para pasar por encima de él utiliza la única herramienta que tiene que es el control de la política exterior en la zarzuela prohibiendo el encuentro entre Milley y Felipe VI no soportaría ver como Felipe VI recibe otro baño de masas como recibió en el décimo aniversario de su coronación hay que hacerle caso el rey lo está haciendo estupendamente y la moneda que han sacado es que Pedro Sánchez quiere otra moneda para él una cara a él y por el otro lado poner a la vego pero si esta moneda que han sacado de 40 euros pues lo quiere de 100 euros y de euro le encanta el palacio real a Begoña le faltaba la tiara ¿conocen esa sensación en la cual nadie llama mejor amigo a mi mejor amigo? pues hasta ahora mismo Bascal me muero de ganas de ver a Milley junto a Ayuso y me muero de ganas de ver a Milley junto a Federico me muero de ganas por cierto ¿se puede ver la entrega de premios Juan de Mariano en directo por Youtube? pues no lo sé yo creo que no porque yo debo decir que a mi me dieron hace dos años el primer Juan de Mariano y eso es una especie de masonería absolutamente privada yo se lo conozco a tres tres o cuatro de los que lo componen y cuando me lo dieron lo único que me dijo uno de ellos que trabaja en la casa me dijo si contigo el problema era que año te lo dábamos te lo teníamos que dar un año u otro pues este año ya es que no podíamos esperar por el libro por la parte de Juan de Mariana que sea con el libro del comunismo y tal y cual ya te lo teníamos que haber dado pero es que es que teníamos a Huerta de Soto estaba Benegas Lin Junior y tal que es gente más mayor y tú ahí vas a aguantar toda la vida y tal pero este año ya sí y el año que pasado dijeron se lo damos a entonces ya cuando te dan el premio ya votas pasas a formar parte de esa masonería invisible porque sigue sin conocer a los de él es decir que cada año que pasa vota un miembro más vota uno más porque también se van muriendo o van desapareciendo por ejemplo Carlos Alberto Montaner murió este año y fue premio Mario Vargas Llosa no puede votar porque está delicado que fue premio también entonces te llaman para te dicen y a mí me lo dijo el ahora presidente que eso sí se sabe que es Manuel Llamas dice este año el Juan de Mariana ¿para quién? pero para mi ley sin la menor duda yo le estaba no había publicado le dedico mi libro sobre Sánchez a mi ley porque es la lucha por las libertades a un nivel mundial me acaba de pasar Nuria Richard el enlace del instituto en Youtube del instituto Juan de Mariana y efectivamente sí se va a poder seguir en en directo a través de Youtube sí pero es es una señal suya lo que sí sé es que no han dejado de entrar a televisión espantosa ni a el joyonero en el acto es una cosa prodigiosa y porque hay un límite que no cabe en el casino que están deseando ir y que no porque me han llamado a mí varios diciendo oye tú tienes mano ninguna pero creo que está muy solicitado aparecer es que muchos pensaron que al final no iba a venir pues bueno en mi ley para que le digan no va a ir o sea lo que sí ha suspendido es una entrevista que tenía con Sol no pero al final esa entrevista se va a producir lo que no va a ser es un encuentro institucional es decir se va a vestir de gala digamos la cancillería pero sí va a haber un encuentro bilateral y además de diferentes los diferentes equipos el argentino y el alemán se van a reunir y con Mondino claro que se incorpora y además mi ley ha dejado claro que a él le da igual que los encuentros sean se llamen bilaterales no bilaterales o sea que se va a reunir con la chaqueta de cuero o sea como le va a dar igual un tío que sobrevive a ser portero de Chacarita Juniors a unos padres maltratadores a un estado absolutamente lamentable como Argentina que descubre de joven que lo que le gusta es la economía que es un genio en lo suyo un genio y lo están demostrando cosa milagrosa o sea llevan cinco meses con superávit hacía 120 años que no había superado el presupuestario en Argentina están consiguiendo han pasado del 25% de inflación mensual al 4% y siguen bajando y van a la deflación a final de año es decir que se recuperará poder adquisitivo precisamente porque la inflación será negativa cosa que en Argentina no se ha conocido jamás nadie hay cuatro generaciones vivas de argentinos todos han vivido en el déficit y en la inflación es decir pero el tío en eso es implacable y fuera de la economía ha creado un gobierno hay hasta Patricia Bullrich que ha ido a ver a Bukele para la guerra contra el narco pero así están en este plan y la gente que tiene es de un nivel empezando por el portavoz Adorni de un primerísimo nivel es decir los argentinos que son muy listos lo sabemos que trabajen para el bien siempre ha sido muy difícil pero te has encontrado con una docena de personas no más menos incluso que tienen un nivel y se pasan el día en la televisión explicando lo que hacen pero el día o sea no hay programa de televisión que no tenga uno o dos ministros mi ley da entrevistas a todas horas el portavoz todos los días el portavoz todos los días está hiriendo además a los pobres eso pasa también mucho en Inglaterra en Inglaterra por ejemplo el líder de la oposición que probablemente sea el primer ministro próximamente Starmer es un señor que de repente se va a ver una puerta de un podcast conocido porque allí los podcasts políticos escuchan mucho y tienen muchísimo éxito y es Starmer y es el líder de la oposición que probablemente gane las elecciones próximamente y que abre una puerta y se presenta y se pone con un sándwich en la mano y mientras come el sándwich se está hablando a mí la que me gusta es Lady Vic su señora tiene 10 años menos es un mujerón la mujer invisible la mujer invisible pues ya verá cuando se vea madre mía madre mía se parece a la española la señora de Nicler a Miriam González ese estilo pero un poco más aparentoso porque la española como española es más discreta Starmer era el que fue durante un tiempo el equivalente al fiscal general por eso es ser por ese cargo y ella proviene en parte de judíos polacos o sea que viene vacunada contra el male en fin no no es que esto es es que la política y la crónica rosa son parte de lo mismo hay muchos mundos pero están en este y en el corte inglés sí y en Hipercor también porque no sé cómo dormimos aquí pero en Hipercor no solo tienen alimentación, droguería y higiene personal también tienen unos descuentos exclusivos en moda en ropa de hogar en menaje y ahora en colchones además hasta el 3 de julio ofrecen hasta un 50% de descuento una selección de colchones y bases con envío a donde queramos incluso a la casa de la playa a la del pueblo solo hay que consultar las rutas y los días de reparto en la zona que elijas y muy importante financiación a medida así que nada como nos pasamos un tercio de la vida durmiendo por lo menos que nos cueste la mitad 50% de descuento en tienda web y en la aplicación pueden consultar las condiciones de la promoción en la tienda eso es un mito lo del tercio de la vida si nos pasamos un tercio de la vida durmiendo ojalá haríamos un programa de 10 horas que lo apoyara bueno el que guste dormir claro que hay gente que le gusta dormir eso sí en tíbet en el tíbet dicen posible pero como no sabe si están dormidos o despiertos depende también de lo que entiendas como vida si incluyes la vida después de la muerte pues sí que es verdad que nos podemos pasar decía Fassbinder más inteligente que dijo ya descansaré cuando esté muerto murió joven hay que decirlo claro vamos a ver si ha pasado algo que algo habrá pasado porque solo esta mañana en este tiempo entre lo que sale hoy en la prensa y lo que acababa de contarnos Miguel Ángel lo de los rusos fundamental la exclusiva de los rusos es que vivimos esto no es un toboán esto es una montaña rusa pero no soviética es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno vamos a ver Vanessa Vallecillo no se dirá que en la radio nos manda el directo sí desde luego no dejan de pasar cosas la última la abogacía del estado ha pedido el inmediato alzamiento de la orden de detención contra Puigdemont y ha pedido al supremo que aplique la ley de amnistía a la marversación y a la desobediencia a los líderes del proceso incluido a Puigdemont dicen es escrito que la voluntad de la ley es amnistiar ese delito cuando haya sido destinado a financiar la voluntad de la ley esto es un concepto nuevo que la ley tenga voluntad antes era literalidad ahora ya es voluntad pues esto es textual la voluntad de la ley es amnistiarlo cuando haya sido destinado a financiar, sufragar o promover el referéndum ilegal del 1 de octubre por eso no hacerlo sería un exceso que priva de eficacia a la finalidad estricta y concreta que la ley pretende bueno hay que decir que esto es una malversación intelectual moral y real porque la malversación de fondos es hacerte con fondos públicos para algo que no es para lo que están destinados esos fondos y lo dedicaron nada menos que a un golpe de estado ese dinero es de todos los españoles porque además Cataluña estaba ya en quiebra y pagamos todos la quiebra de Cataluña y ese dinero decir que no es delito robarlo es un delito por parte de la abogacía del estado es un delito moral porque saben que han robado otra de las instituciones colonizadas también exactamente abogacía del gobierno la fiscalía del gobierno y el constitucional del gobierno pero tardan minuto y medio en reaccionar el cabezón los tiene pero vamos a toda velocidad despega yo creo que los azota bueno y más noticias Pilar Alegría acaba de confirmar que el gobierno va a eliminar el IVA del aceite de oliva la cuestión va a ir al consejo de ministros el próximo martes y va a entrar en vigor el 1 de julio y es una forma de atraer el foco ante esa visita de Milley sobre la que también se ha pronunciado y lo ha hecho además con el mismo titular capcioso que ya señalábamos ayer y que hoy compran además varios medios de comunicación que el jefe del estado no va a recibir a Milley además Alegría ha puesto el aspersor por cierto quiero recordar que ni el propio jefe del estado ni el propio rey Felipe VI va a atender al señor Milley cosa que como digo la señora Ayuso hoy va a imponerle esta medalla esta medalla por cierto creo que además aquí en esta situación hay un invitado de piedra porque creo que no he invitado al señor Feijo pero el señor Feijo tampoco opina sobre esta deslealtad tan absoluta de la señora Ayuso ahora tú tienes una deslealtad con la cultura general no es invitado es convidado de piedra o sea no te enteras de nada y viene del comendador de Don Juan obra que también desconoces eres más bruta que un arao o sea es que no hay remedio contigo Pilarín Pili lástima o sea el rey recibe a quien quiere el gobierno y la prueba soy inútil la prueba es que el rey fue a la toma de posesión de Milley a la que no quiso ir Sánchez ni ningún ministro lo mismo que la toma de posesión de Bukele a la que no quiso Sánchez mandar porque lo que le gusta Sánchez es Maduro Putin tú pero pero como que una medalla fake tú sí que eres fake pero 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 Pilarín no te has enterado de lo de Sigena que el hombre este el monstruo que creaste es el Samper quiere poner cuatro molinos el doble más del doble de alto que las torres del Pilar a un kilómetro de Sigena para que no se vea el monasterio la joya románica saqueada ya por los catalanes hay que decir que en los cuatro premios anteriores que hemos comentado que los premiados anteriores de la medalla en ninguno de los cuatro actos estuvo presente el presidente del Partido Popular en los que era presidente de Feijó no estuvo Feijó en los que todavía era presidente casado no estuvo casado no te enteras de nada ¿por qué? porque Feijó no va a los actos de este tipo que se celebran en las comunidades autónomas efectivamente no lo he hecho nunca además pero pero es que es que lo de invitado de piedra no te confundirás con el monasterio de piedra a ti Pilarín te van a invitar a alargarte rápido porque conspiraste porque creíste que podías heredar y Santos Cerdán te apoyó y se le ha ocala de lo que se le ha quedado a Santos Cerdán y por eso extremas tu celo es inútil estás condenada como Marichus aspirasteis os equivocasteis no se iba nunca pensó irse no pero tomó nota de los movimientos sospechosos y MJ Montero también está en la lista de los tachados Marichus y Pilarín y Santos Cerdán y el Oscar Gómez López perdón estáis pillados en fin bueno me gustaría hacerte mi memoria y volver a la foto más comentada en la prensa de ayer es en la que aparecían Sánchez su mujer Álvaro García Ortiz y Armengol porque sobre ella se cierna también la sombra del caso Puertos por el que se procesa los responsables de la autoridad portuaria de Baleares por el amaño de contratos en algunas ocasiones además previo reporte a Armengol si alguien ha estado siguiendo este caso han sido nuestros compañeros de Radio Baleares y nos va a traer los detalles Marina Forteza buenos días la juez procesa al ex jefe de Puertos Baleares Wal de Torrella por amañar concursos públicos le atribuye delitos de prevaricación administrativa tráfico de influencias y cohecho Torrella fue designado a propuesta de Francina Armengol entonces presidenta de las islas a quien según la magistrada mantenía informada de las cuestiones más importantes como la continuidad del club náutico de Ibiza se concluye que existió un patente interés político en beneficiar al club mediante un concierto previo y que la propia Armengol llegó a realizar declaraciones públicas en favor de los concesionarios el ex jefe de autoridad portuaria enviaba mensajes a Armengol en los que aludía a que lo arreglaremos en el próximo consejo se subraya además que el interés de Wal de Torrella era permanecer en el cargo con un salario bruto anual de aproximadamente 100.000 euros y su permanencia estaba vinculada a la del PSOE en el gobierno Baleares el caso Puerto se suma al caso Collo a las menores tuteladas y el hat bar que no han evitado elevar a la todavía líder del PSOE Baleares a presidenta del Congreso bueno paralelo el caso de las menores tuteladas al de Mónica Ultra que se ha reabierto afortunadamente porque es un descaro es una desvergüenza de lo que hicieron que es por cierto otra de las piezas importantes que sumó a sumar lo que ahora ya solo restar lo mismo quiere sumar con Borja Semper Yolanda Díaz porque a este paso no le quedan ni los comunes ni el compromiso ni la chuntarará ni nada de nada es que se ha quedado es más ha abandonado a la que presentó ella en las elecciones en Galicia ya se retiró pobre la mujer de Borja Semper Bárbara Goenaga en su cuenta en Instagram ha publicado un story donde con la fotografía en donde le está así como limpiando la vicepresidenta el Carmín a Borja siempre dice ya te entiendo Yolanda ya te entiendo corazoncito y una sonrisita duermes en el sofá Borja duermes en el sofá y yo en el suelo o en la caseta del perro pero es verdad que la caseta del perro era porque le tenía calefacción hay casetas y dice y añade en otro y sí prefiero mil veces que te toquen a que te den de hostias en el congreso ¿ha puesto? otra foto ¿ha puesto ella? sí la esposa de constrictor otra foto constrictor y aquí corazoncito en rostro con corazoncitos en los ojos carcajada y otro emoticono ah que son dos cabareteras dos mujeres bailando el cabareto mira no se entiende muy bien yo estoy ya aquí ya me pierdo yo me pierdo también ya no sé si está contenta o no está contenta o no ahora que te has metido en un lío mucha mucha reacción para una foto y nane mucha reacción necesito el asesoramiento de Isabel González es que está retuiteándola necesito el asesoramiento de Isabel en este momento es una de las fotos más vistas en Instagram todo el mundo la está retuiteando pero con el comentario de Bárbara porque hay que reconocer que tiene mucho humor ha estado genial es una mujer con muchísimo humor y claro yo la conocí el otro día con Borja que como ya habló bien de mí en la cosa esta de la televisión claro me ha hecho polvos como Azcón me defiende de Podemos ya no lo puedo atacar hasta que se me pasa claro pero entonces claro y efectivamente bueno primero es una belleza natural no es una belleza espectacular es una belleza es una belleza para casarse o sea es así igualita que su madre por cierto porque ella publica fotos efectivamente con humor que lleva con humor el marido guapo político y del PP eso y del PP eso es porque además ella es actriz y ya sabes que en el mundo del espectáculo lo de ser actriz y no identificarte políticamente o hacerlo estando casada con un señor de derechas les pasa factura y su padre es artista también es pintor es ya venía también de un mundo claro sí ella se le ve fina además educada muy graciosa y con humor que más vale ahora esto estas dos estocadas que es que es muy física Yoli Yolanda perdón es muy física es una persona a la que le gusta mucho después de Putin es la mujer que más invade hay personas a las que no nos gusta que se nos acerquen a una distancia de X y ella es al revés es de esas personas que están muy muy pendientes de tocar solo con los hombres pues no lo sé a lo mejor es que no se lo ha grabado con las señoras es que no lo sé solo con los hombres no he estado con ella en Linnus Arau y hay una foto del pobre Garamendi que esa es histórica que hay una está a la mano por debajo de la mesa entonces hay un mantel esos desayunos informativos de Madrid que empiezan a las 10 de la mañana y acaban a las 10 de la noche y entonces está y algo hace ella por debajo de la mesa porque pronto Garamendi se queda parece el apóstol Santiago eso es un meme no puedes insinuar claro que no vamos a ver a lo mejor era un gato o un lince cara que ya no está en peligro de extinción una cucharilla que se había caído será que va con el gato a los desayunos informativos yo ahí está la foto insinuar que pasó algo debajo de la mesa entre Garamendi y Yolanda a lo mejor fue accidental no fue nada yo no he dicho que fuera voluntario fue una cucharilla que la cara de de pánico es la que es ¿y no era por algo que estaban diciendo? no no porque en ese momento o sea era cara de pánico de así o sea no era cara de placer no 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 era de se quedó pasmado se quedó pasmado no 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 es que no tengo la foto ahora mismo no me puede estar sucediendo tú te acuerdas del apóstol Santiago ¿no? como mira está mirando a Oriente es así pero es por los besos en fin venga vamos a la tarea de avanzar lo que vamos a escuchar en la crónica rosa por un lado ¿cómo está la crónica rosa? bueno ¿cómo está? está muy royal porque ayer había pues eso la baraja entera estaba prácticamente en Alemania con todo lo que tiene que ver con la Eurocopa estaba nuestro rey estaba Guillermo futuro rey de los británicos que cumple hoy 42 años así que vamos a dedicarle unos minutos a nuestra crónica rosa por todo lo que está viviendo pero hay que hablar de Federico de Dinamarca que ahora es rey pero cuando hace 8 meses la revista lecturas publicó y lo voy a decir tal cual que paseaba por el retiro y se metía en un portal en una casa en la que también vive en un portal en el que también vive Genoveva Casanova y luego salía también no solo vivía no no yo no voy a decir si pernoctan si se achuchan eso que queda a gusto de la imaginación del consumidor porque hay una demanda Federico que ha sido admitida de trámite un millón de euros lo contaba ayer Beatriz Cortázar en el programa de Sonsoles será una exclusiva que afecta a lecturas que afecta a Genoveva y que no va a afectar a Federico este se va a ir de rosita porque ya sabes que no pinta nada en todo este embolado ¿cómo que no pinta nada? fue salir Genoveva fue salir Genoveva y lo coronaron de inmediato abdicó la madre y dice tú no te vas de aquí que te veo venir 400 páginas de documentos en los que realmente no sé que ha recopilado porque a mí no me cabe en la cabeza que eso se acepte no es que sea una revista de mi gusto pero a mí no me cabe en la cabeza que eso se acepte como denuncia no hay manera salvo que el juez interprete y los jueces no están para interpretar aparte si tú eres el rey o el heredero de una corona no dejes que interpreten no te pases con el retiro con un bombón mexicano ya pero con eso de nosotros no vamos a hablar de esto ¿acuerdas del comunicado aquel? de nosotros no vamos a hablar de la vida privada de nuestro monarca bueno nuestro príncipe entonces sí sí acuérdate que que publicaron algo parecido bueno eso por un lado fíjate si tú tenías importancia aquello que a los dos meses y medio era coronado rey para tenerle amarrado previa abdicación de su madre que no tenía ninguna intención de irse estaba perfectamente había terminado el casting de una película que yo he visto bastante mala pero bueno la he visto y en el mensaje de navidad al final después salga las tropas en extranjero Groenlandia como están los inuit y tal al final dice ah que abdico que abdico y dentro de 15 días será coronado mi hijo como rey muy buenas noches felices pascuas y no dijo será coronada Meridón Alson porque hubiera sido un poquito feo usar coronada en este caso sí 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 en fin bueno y luego tenemos que hablar de de la pareja de la genial pareja que son Carlos Constancia y Alejandra Rubio porque hay dos versiones de los hechos dos visiones de cómo vamos a afrontar todo esto por un lado la de Mar Flores que se desentiende de alguna manera de todo lo que está pasando gracias por los mensajes de cariño dice pero desconecto y luego tenemos una nueva versión de un nuevo programa bueno es el mismo de siempre pero rebautizado Madres de Fruta Terelu Campos esta noche ende viernes para empezar a hacer caja con el embarazo de su hija y quien diga que no miente o sea vamos a ver esta noche ya se sienta ahí y se pone a hablar y alguien ha caído en la cuenta de que un embarazo son nueve meses pueden pasar un montón de cosas muchas cosas sí sí algunas no agradables pero por eso te digo que la abuela vaya o la próxima abuela vaya cuando pase si pasa trincarán también también estoy aquí con el calendario porque ayer incluso venía un exnovio de Alejandra a decir espero que no esté embarazada de cinco meses porque hace cinco estaba conmigo o sea es todo absolutamente surrealista bueno hace casi cinco meses que está con este que era es un convicto está en la cárcel está condenado por estafa está rehabilitado ya ha cumplido su condena se ha quitado la pulsera no le han quitado la pulsera no sabemos en qué estado está si a lo mejor le dan permiso para ir dormir fuera o simplemente tiene que estar dos años está en Formentera presentándose una vez al mes ante el juez etcétera está en Formentera para no salir de España está feliz o sí pero lo mejor es que los dos hermanos que estos no son hijos de Marflores estos son hijos de Constancia están procesados por asesinato en Italia porque con un machete quisieron cortarle la cabeza a un señor y solo le cortaron la pierna que verán en casa que verán en casa espero que no quieran ser padrinos como serán esas navidades espero que no sean padrinos una noche buena para llegarle el jabón cuando en el bautizo saquen para cortar el panetone todo el bautizo no sé qué es el machete no, no, no lo cogemos con la mano es la mañana es radio